Voy a hacer que lo haga Shhh Voy a hacer que lo haga Después vamos a la guitarra Entonces voy a poner una pedalancia Te pica Llama a la llave Cuidado con el culo Cuidado con el culo ¿Qué es que me está escuchando? Ya tengo disfra vieja Mira que no seas marico y que digas la fecha Ok mañana Yo lo mañana con Gina Que mañana le hice a su jefa para pedir la fecha Mamá wow tienes que venirte con disfraz Si no lo siento No eres bienvenido No me puedo disfrazar de yo No te puedes disfrazar de ti Pues nadie me conoce Te disfrazamos para la calle Y cuando termino la fiesta te llegas para mi Que sucio Marico tienes que tener Y hay que tener billete Para que vayamos a Halloween Horror Night Billete es lo que hay Cómprame la pása y te lo paso Está bien Para que vamos a las casas de terror de Universal Machete Bueno déjame ver a quien conquisto Para que se vaya conmigo Y déjame ver a quien conquisto para que se vaya conmigo Marico le puedes ir alejando otra vez Hace la boca marico Tú sabes coño ¿Sabes qué? El polvito de despedida Nah guácala ya Y que guácala amiga la mamá huevo este Si es Si es mamá huevo Se como Ivana pendejo no como tú Puto Agarrando sobras Pensé que me querías más Marico te mereces a alguien con más culo que tú Que puto Te pasaste Coño por fin podemos jugar bien sin lag Sabroso Sabroso ¿Ya se puede usar el... No En 12 segundos se puede usar Estoy poniendo mi barrera este dicho me la quita Que muestra Paras Ajá ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Haciendo la vida a nosotros ¿Lo viste? ¿Cómo haces? Tú y yo por nuestro lado Así no nos jodas Sí Casi me muero con un huevo Marico, casi me han hecho un bimba por un pendejo ahí Yo me tiro una granada huevo ¿Cuántos tienes? ¿Cuántos zombies tienes? Ya, listo Bueno, ya nos podemos ir Ya le hiciste llorar a rato Nada, amor, eso es lo que tienes hambre Eh, sueño Me fui pa'l coño No pa'l coño, pues ¿Pondo a dormir, amor? Requiem How nice of you to join us Just in time to witness us achieve greatness A ver Ya voy, ya voy, ya voy, ya voy Coño la madre Lili, Lili Ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch yo te cubro shhhh lili lili mami shhh mami mami ¿dónde está el beta para correr rápido? mira a este muchacho marico como lo bajaron jajaja fussy no no tomando esa bebida estás pelando por estar abriéndole las puertas a unos mamacuevos que huevoneo por ahí por ahí afuérate lo que te dije marico si está muy heavy nos ponemos solos si me quedé sin bala amazing no marico no 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 coño la madre jajaja jajaja jajajajaja perdiste todo no O sea, perdí el jogger Ok, aguantame Voy a perder el otro Voy a jugar para que juegue con nosotros ¿Qué le vas a enseñar? Le voy a enseñar a jugar de Call of Duty para que juegue con nosotros Ella juega, marico, ahí donde tú la ves, ella juega Ya estoy claro Ok, le estoy diciendo a Carlos que te va a enseñar a jugar para que juegue con nosotros Carlos Tutti Por ejemplo, tú estás jugando Necesitas cambiar un pañal, le tiras el control a ella Cambias el pañal, sí Viste Todos ganamos Que te pongo como jugador designado, amor Que hay que cambiar el pañal a la de B Que se lo cambies Te pago el control Se lo cambies, pues sí Ah, viste eso, no? Molo, todo ahí está que... No, no se la hacía O qué mal ese chiquito Salvándote al culito Coño, si... Tenías tiempo Coño, este marico se va a morir, se va a morir Sálvalo, no me acuerdo Que se muera, no? ¿Ya te compaste las vidas? No. Quiero cambiar el arma. No. Alba anda del chiqueiro. Ya. Ya fue todo. ¿Qué? Creo que era detrás de la oreja también. Marico, uno de esos locos tiene un arma que está burda de buena. Bueno, el otro de una. Marico, me tumbaron. O sea, me tumbé yo mismo. Me tiré una moloto de encima. Este es el último. Nooooo. Oh, mira esto. Mira esto. ¿Viste la vaina donde tú creas las cosas? ¿Qué? Mira, puedes agarrar un lanzallamas. Una minicón. Un carrito. Un lanzamisil. ¿Pillaste? Sí, estoy viendo. Agarré lanzallamas. Me quieres robar las hueonas, perro. Peor. ¿Por qué no me encanta meter nadie? No, mejor. Ya te ayudo, ya te ayudo. Este salve chiquito rata Enseñando What the planet Exfil option expired, I will let you know when it returns Operating flying through But I still don't have any money I have 100 or 150 Oh shit, I think it was good You all life Yeah, you see, let's go, dad The 8 is good Uy, alo Uy, alo Tumaron otra vez a ese huevon Carrilla Jejeje Marico Uy, alo Uy, alo Uy, alo Uy, alo Uy, alo Uy, alo No No Oh, mam ¡Gracias! Todas las puertas están cerradas Y abrí la puerta de las hamburguesas Yo abrí dos puertas más No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Acuérdate de dejar uno vivo, estamos tú y yo nada más, ¿ok? Sí, marico Tengo uno aquí Déjalo ahí, creo que es el último No tengo más ¿Seguro? Sí, no tengo más ¿Qué? No le queda nada de vida, no lo vayas a boda Nivel 3 todavía, sí Sí, la voy a comprar Yo agarré esa misma Bueno, pero no tengo balas Qué pasó, mami ¿Qué pasó, mami? Ah, verga, mira, mira, aquí hay un RPD, marico ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Aquí arribita? Pues, pues, ya, espérate Que lancé las hachas y tanto a joder Sí, marico Ah, mira, aquí hay munición, hueón ¿Dónde? ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás tú, acá? Es aquí arriba, marico Eso, el lucho está ahí, ¿ve? Ah, mira, para recargar las armas y eso, ¿ve? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ah, ¿Necesitas? Dale, pa' Te dame chequear, mami ¡Susate, puto! Te mamá, huevo Viste, marico, está ese RPD ahí Mira, llegó el bicho, lo tienes atrás Ya, bájatelo, bájatelo Marico, me tumbó la armadura, mami Ah, se me vio el puto eso Haz lo que vas a hacer Haz lo que vas a hacer Iba a ver, coño, ni quiero otra escopeta, marico Ese RPD No sé, está chévere, pero no me cuadra Ya no tienes billete Apúrate, pues Para yo mejorar la armadura Dale, dale, yo estoy por aquí, por el búnker O sea, por el área del búnker Pero está el bicho detrás mío Tráetelo Los otros carajos deben estar ahí la de ya Me agarró a mí otra vez Ándate, ándate, pez Que aprendan cómo jugar Nada, huevo, nada Seis cincuenta Se salieron Uy, qué perfecto, huevo Mejor todavía No, mentira Están aquí, ya están Ah, no, eres tú Mejor todavía Mira, marico, hay hamburguesas Ahí en la vaina de las hamburguesas Todavía Mira, yo quiero una ¿Y tú? Ah, mira, te da vida Quizá Agarrate el RPD No No, no tengo billetes No, no tengo billetes No, no tengo billetes No, no No tengo billetes No, no Pendiente, pez ¿Dónde estás tú? Estoy ahí Vamos a ponernos en una esquinita Allá tú sabes cómo es la vuelta Si Ya estábamos Tú y yo Así que relajado Voy a correr Voy a correr por un rato Voy a correr Voy a correr Marico, se bicho Un gigantón, huevón Si Si no, me voy Para la otra área Yo estoy en la otra área ¿Ya te fuiste? Qué puto Espérate, los voy a cargar Un ratito ¿Dónde estás? ¿Volviste? Estoy aquí, Marico No Espérate los ojos para acá Usé el helicóptero La alarma del helicóptero Ya ve Casi me agarró Casi me agarró De hecho un bimba Marico, te ha tumbado Si, huevón ¿Qué pasó? ¿Volviste? Tienes el apoyo del helicóptero Marico, júrate ¡Huevón! 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 Parece que lancé un señuelo Te jodieron a ti Te jodieron a ti Me jodieron Si ¡Marico! Espérate, 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 espérate Ah, marico, es que vamos a correr nada ahí No, no, tranquilo Tranquilo, papá Tranquilo Tranquilo ¿Cómo está la hamburguesa? Otro Un ataque infectado Tremenda partida vieja Calma marico que aladilla Deja cuate deja uno vivo Vi hasta ahorita uno solo vivo Tengo que ir para la abominación también Tienes el ultimo zombie tu o que? Voy para atras para buscar el Que vas a buscar? Dale pues Tengo el zombie y la abominación también Voy a joder la abominación primero Ah tengo dos zombies, tengo dos zombies A ver yo espero que con este billete me alcance Voy para allá Tremenda partida Marico me llego la abominación para acá Creo que hay dos Las jodiste? No Marico me salió por aquí Me salió otro zombie Yo tengo un zombie aquí Habían dos No maté al zombie No maté al zombie No maté al zombie Ay no que ladilla Ya voy para allá Yo maté al zombie que tenía encima No maté al que tu tienes No maté al que tu tienes Ay casi maté al zombie Tengo la abominación No Tengo la abominación Lo tengo yo Claro tengo una mira por la ciudad Métale, 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 métale Persigue a mi, métale Métale, métale, métale Métale, 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 métale Está escondido el puto ese Está por aquí otra vez Sube esto y pégale que yo estoy aquí No lo ve Está por allá por el dinner Se buggeó Puggeó donde me quedé, agarra lo que necesitas No, ya no tengo plata Agarré fuerza a los joggers Se buggeó porque me quedé aquí Aquí viene, aquí viene Marico dice que se lo tiene el zombie Ay coño la madre ¿Cómo? El zombie está montado encima de la buena inmobigación Mentira Sí Ok, sin bala Mira lo que me acaba de salir vieja No, no te vas a caer de para atrás Mira ¿Qué te salió la... Ah? La... La gama ¿La qué? La pistolita de rayo láser No, no te vas a caer de para atrás Llevate el zombie, llevate el zombie No, no me voy a caer de para atrás La rayo láser ¿Dónde está la vaina esa? La cajita ¿La cajita? Está allá arriba Pues vaya Llévatelo, llévatelo a él Necesito comprar un arma Mira, puto No, marico Estoy... No, estoy activo Coño, marico Yo no puedo comprarme el grabber No tengo billete Pero es que mira, las cosas de las armas se... Se... Se equipan solas, jugón Se modifican solas ¿Oviste? ¿Cómo así? Que sale... Eh... Mejorar las armas, ¿no? Sale nivel 1 Nivel 1 Equipado Como... Como estándar, pues Ah, voy para la cajita, marica No Prabaja T Tikuu ¿Puedo romper la cajita? ¿Puedo romper la cajita? Pero voy al victor Si, no, no No de presor No tengo para comprarlo Me va a teletransportar Voy para allá Me van a joder rapidito porque no tengo el jokker Mira hay un mp5 Mira aquí sale algo y hay que search area Si, estoy buscando Viste, ya estas visto las moradas Ah bueno esta que esta aqui Mp5 Esta rechicida Ah mira consegui una parte Viste consegui dos partes de 4 Nooo Lo mataste No lo mate Ah consegui la otra parte Lo mataste Le tengo 3 de 4 Ah mira aquí esta Aquí esta Ok, pendiente pa Marico, pendiente que no tengo No tengo Jogger no Pendiente tu marico No pendiente tu pa que me pido Tiene la parte El barco No sabe pues no sabe No sabe Saliu no hago minas Yo tengo un bicho aquí atras también Que grandote Ay mam abajo, no me va muy bien ¡Perro! ¡Mierda, casi me jodan! ¡Maricaita, me jodan, quito de ahí! ¡Marico, mata al perro! ¡Marico, mata al perro! Y otro bicho que otro. ¡Ojo! Se quedan son despejados, ¿verdad? Oh, ¿verdad? Mariko me agarro el bicho, se me estaba escupiendo en la cara. Guacala. Amor a Carlos le estaban escupiendo en la cara. Jajajaja Jajajaja Jajajajaja 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 Pendejo Jajajajaja Ok mira, queda un solo zombie Queda uno solo Si no lo vayas a joder Por favor Voy para atras para agarrar el jogger Jajajaja Jajajajaja Ya podemos llegar al ¿Cómo se va este beta? Al bunker No, todavía no No te pongas tan putito Jajajajaja 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 El P5 me esta picando el ojo ¿Verdad que si? Si guau No se si me recuerda a los viejos tiempos Todo por... Ah marico, eso es otro beta, eso es contra Todo marico Bueno si pues un poquito Voy a comprar las otras bebidas Tienes que reconocer que jugar con 4 es mejor ¿Cómo? Tienes que reconocer que jugar con 4 es mejor ¿Cómo así con 4? ¿4 jugadoras? Con 4 jugadores No más huevos Jajajajaja Jajajajaja Te agarraron ese... Ese chinazo te lo agarraron durísimo, oye No hay respeto aquí guau No hay respeto aquí guau No, eso se perdi hace tiempo Jajajaja Marico no consigo las otras bebidas ¿Qué pajo? Aquí sale una bebida que se llama Daikiri, guau Que dice... Eso es un trago marico Jajajajaja Pendejo Drink to improve aiming down fine Ay mamá no, el zombie lo tengo aquí Esa es que va a hacer hola Marico ya tengo las pistolas a nivel 5 huevon ¿En serio? Si, tengo las pistolas al máximo Si, tengo las pistolas al máximo No vayas a matar el zombie todavía ¿Qué pasó mamá? Si, tengo las pistolas ¿Por qué mamá? Porque el tamaño me imagino es muy grande El tamaño es muy grande Gracias amor Marico la... El jogger no y el de correr rápido Ya me quedé sin billete También ¿Lo mato ya el bichito este? No ya va, déjame hacer la huevona de aquí De este beta Mira, comprate la jeringa Ya las tengo Mejora el arma El arma no la... La... La armadura La armadura también ¿Vas para el bunker o qué? ¿Vas para el bunker o qué? A ver cómo es ese beta Aprovechando que tenemos un solo barquito de eso Voy pues Si así podemos aquí Si así podemos aquí Allá ahí Bueno es que nos manda para allá Si pues también Pero es más jodido matarlos en el bunker que... Pero... Si nos venimos para acá lo más probable Es que nos salgan todos los zombies ahora Nos vamos para atrás Está saliendo uno aquí Abre la puerta Ese es el único que queda marica Bueno las puertas están cerradas No podemos pasar Cuesta mil y pico Lo mato Pero nos vamos a matarlo allá Para agarrar palco Que es esta pistola Alk744 Más radio viste Ya me salí Ya me salí Caeo, una nueva puerta en el mapa ¿Tú tienes las verguitas esas? ¿El brote tóxico? No, tengo una explosión Pero eso está bueno porque... Tienes que agarrar ese bicho, está burda y bueno Eso es lo esparo, ¿no? Tienes que regrupar, ahora es el tiempo Vamos a estar juntos Activo, activo ¿Qué hacemos? ¿Cuál es la estrategia? Vamos a quedarnos aquí pegaditos Pegaditos, pegaditos Fuera el chinazo Vamos a quedarnos aquí pegaditos, pegaditos Corre vieja ¿Qué se pusieron? Candela Hay munición ahí delante de éste ¿Qué se pusieron del otro lado? Ah... ¡No! No, no, no. ¡No! ¡Ya! La lanzallamas es lo máximo Vale, si Ok, hay pendiente que ya queda un poquito Ah, ya? Ok Ya mata a todos, pon rico pendiente Vean la gente aqui Esa es la antes, okay este se borra, se mueran ajá re línitida insta-kill jajajajajaj marico, ese brote tóxico es buenísimo ahhh si eres marico, lo mataste no lo maté marico, se murió el sorlo el desgraciado ajá, te estaba diciendo que ese brote tóxico es buenísimo para ponerlo en la escalera, uno se pone arriba y chum, chumbimba 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 chumbimbita ¿dónde está el mp5 vos? no 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 ¿dónde estabas vos? en la entrada del bunker mira para donde te fuiste no te compraste la 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 lapida no 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 sabes que esa hamburguesa me dejó como insatisfecho a mí esa hamburguesa me cayó mal o sea pero no me refiero a insatisfecho de hambre sino que ahora no, no sé, no me la disfruté como otras veces me morí marico ajá, ¿te moriste ya? ajá ajá, ven aquí bueno aprende ve y aprende, papá mamá, con esa arma de bola se los mata de un chulo coñazo ay, ay me salve, profe qué verga ¿a qué verga tienes la adrenalina? se me olvida no estoy acostumbrado a jugar con ese pedo a la madre marico, esos rayos gamma ¿Qué rayos gama? ¿Qué te dio a este viaje? Te deja morir, ¿verdad? ¿Qué te dio, vieja? Marico, que hay una escena de Monster Inc. Ajá. Que uno de los carajitos dice... No. Uno de los monstruos dice, con sus rayos láser. No, no. Ah, sí, ya. ¿Papá, ¿cómo es? Que no me estaba volando con el carajito. Ajá, eso. Marico, la adrenalina, mamá, la adrenalina, la adrenalina. Ah. No, marico. No, marico, nuestro estímulo, no confiables. La sentida de un humano nos atunció. Primera vez en la historia. No podemos confirmar o negar la presencia de un niño humano. Niño, el flota sobrevivo. Los nautos con sus rayos láser. ¿Qué es eso? Jajajaja. Diciendo que tú tienes el arma... El... La... Eh... ¿Cómo se llama? El rayo. El... El arma... Verga. Los rayos gama. Ajá. Entonces ella salió con la buena y que... Su rayo láser. Jajajaja. 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 Qué bello su madre. Marico, qué hola, vos. Perrí todo el billete. Y me dejé por... Por estar pendejo. Yo te... Aprende... ¿Cómo estás, ma? ¿Ah? La madre. Que me dejé matar como huevón. Pero tienes la... Ah, no, marico. No la tienes. No tienes el jugger, ¿no? No, te deben comprarlo. Ayúdame, ¿tú viste todas las bebidas que tenías, vos? ¿Eh? ¿Viste todas las bebidas que tenías? No. Marico, si es arrecho jugar entre... Dos personas solo. Mmm. Tornarico, esto no es como Black Ops 2 de que... Podíamos llegar hasta la 30. Minta. Olvídate. Mmm. No sé. Todavía lo veo fácil. Bueno, yo me voy a quedar aquí, vos. Es como más fácil para uno... Escapar, joder, correr. Ok, pero esos zombies ya están pegando súper duro, vos. No. Me tumbaron todo el... Todo. Ya salió el mamahuevo, perro, eh. ¿Quién? Hay un perro, marico. ¿Y qué hace el perro? A los bastardos están aquí tirados en el piso. Seguro que mis armas no les hacen casi, vos. Ah, mira esa mierda, bueno. Seguro que mis armas no les hacen casi, vos. Agh, mira esa mierda, bueno. Otra vez. Salió un bichoso gigante otra vez. ¡Salió un bichoso gigante! ¡Salió un bichoso gigante! ¡Salió un bichoso gigante! Ni siquiera tengo billetes para pedirme un manzallado. ¡Marico! ¿Qué coña son ellos esos hueón? ¡Salió un bichoso gigante! ¡No, no, no! ¡Huye! 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 ¡Marico! ¡Qué marido de esta mamado! Marico acuérdate que tenemos un helicóptero que nos va a dar... ¿Se me olvidas marico? Nos va a dar esfuerzo Marico las balas cuestan 1000 weón ¿En serio? ¡Ay cojela! Lo mataste puto ¿Qué cuesta 1000? Del... 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 la Raygon Marico mataste a este hueón Marico mataste a este hueón Voy a pasar muchas rondas hoy Es terminado ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ! Esa que es un bello perfecto Marico las 7 municiones maricorquilla es tan fuerte hay un bajo instantaneo donde yo estoy marico agarralo creo que lo puedo agarrar acercate corre mamá corre rescatame corre donde estas tu? en la entrada del bunker tienes muchos alla? no hay poquitos entonces no lo vayas a matar vente marico que yo te puedo ayudar matandolo voy que me confunde corre mamá huevo me queda poquito me queda poquito me mori se muriooo no y perdi el bajo instantaneo eres carever marico me salta por ahi marico salta por ahi no puedo saltar si puedes saltar wey uff por aqui si coño va a tener que agarrar esa arma que te hayan morado lo que pasa lo que pasa lo que pasa lo que pasa te vas matando gente viejo como? te vas matando gente marico ya voy a la verga ya no tienes balas no estan ahi arriba marico estan ahi en el casino en la verga ahi en la sala de juegos marico ahi estan las balas a la izquierda ya va papi noo que huevo que huevo Hay que tener una loda Adrenalina mamagüevo ¿Qué es eso? No No Marico No me vi Ah Shit Bueno Estuvo bueno Un poco Un poco Un poco Un poco Un poco